Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna sigue sumando bajas por lesión. Las lesiones no paran en el campamento de Santos. Ahora Hugo Rodríguez se une a la lista de jugadores que no podrán estar disponibles durante un tiempo para las convocatorias de Ignacio Ambriz, recordando que los laguneros se preparan para recibir este sábado a Cruz Azul. En la jornada 11 del clausura 2024, Hugo Isaac Rodríguez sufrió una luxación de hombro izquierdo. El defensa central de 33 años de edad fue sometido a una cirugía exitosa después del partido de guerreros en Querétaro. El tiempo de recuperación del saguero jalisciense será de 4 a 5 semanas. Recientemente, Nacho Ambriz perdió al colombiano Dubán Vergara por un esguince de tobillo derecho, por lo que desde hace una semana tiene una opción menos en el ataque verde y blanco. Igualmente, ante los gallos causó baja el defensor Bruno Amione por un esguince en la rodilla izquierda prácticamente un mes. Asimismo, este miércoles durante el entrenamiento en el territorio Santos Modelo, el lateral derecho Ismael Gobea tuvo un duro golpe en la pierna derecha, por lo que tuvo que abandonar la práctica. Minutos antes de su salida, también se le vio al peruano Pedro Aguino dejar los ejercicios y retirarse de la cancha. Por otro lado, suspendieron a Harold Preciado en su club y hasta le abrieron un expediente tras preocupantes acusaciones. En horas de la noche del miércoles 6 de marzo, se dio a conocer un comunicado del Club Santos Laguna sobre Harold Preciado, en el que anunciaron la apertura de un expediente contra el colombiano por presunto dopaje. La decisión del equipo fue suspender provisionalmente al delantero y llevar a cabo todos los procesos necesarios para dar claridad a la situación. Club Santos Laguna ha sido informado hoy que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través del Comité Nacional Antidopaje, ha notificado al jugador Harold Preciado de que se le ha abierto un expediente a raíz de una prueba realizada en enero de 2024. Por tal motivo, dicho organismo ha determinado imponerle una suspensión provisional obligatoria que le impide participar en toda actividad deportiva. El jugador tiene un plazo de 5 días para solicitar un nuevo análisis de la prueba, de acuerdo con los procedimientos que detallan los organismos especializados en materia de antidopaje. Club Santos Laguna quiere mostrar su disposición total a colaborar con las instancias competentes y con Harold Preciado para resolver esa situación cuanto antes. Por más de que el comunicado no se especifica qué sustancia habría consumido el futbolista colombiano, hay que destacar que el jugador de 29 años podría estar hasta 4 años fuera de las canchas, pues en 2019 hubo un precedente con el futbolista Edjarid Ortega del Atlas y más recientemente el francés Paul Pogba también recibió una sanción de este calibre. Por último, Mateus Doria buscado por el gremio. Esto pidió Santos por dejarlo ir. El equipo brasileño gremio de Porto Alegre habría expresado su interés de adquirir los servicios del saguero central de Santos Laguna, Mateus Doria. Según información proporcionada por el periodista Marco Sousa, el gremio está en búsqueda de un defensa central y han puesto sus ojos en el jugador del equipo mexicano. La consulta del gremio por Mateus Doria surge en un momento crucial para ambas partes. Por un lado, el equipo brasileño busca reforzar su plantilla con un defensa de calidad que pueda aportar solidez en la saga. Por otro lado, aunque Santos ha recibido la consulta del gremio, ha dejado claro que no tiene intención de vender a Doria en este momento con el precio establecido por el defensor. Los guerreros de Santos, conscientes del interés en su jugador, han establecido un precio mínimo de 4 millones de dólares por la transferencia de Doria. Sin embargo, esta cifra parece estar fuera del alcance del gremio, lo que podría dificultar cualquier intento de negociación. Aunque el futuro de Mateus Doria en Santos parece estar asegurado por el momento, el interés del gremio podría generar una oportunidad para una posible transferencia en el futuro. Sin embargo, por ahora Santos se mantiene firme en su postura de retener al jugador y no considerará ofertas que no cumplan con sus expectativas económicas. La saga entre Santos Laguna y el gremio de Porto Alegre continúa, y aunque las negociaciones pueden surgir en el futuro, por ahora Doria seguirá siendo parte fundamental del equipo mexicano. Por último, al parecer Harold Preciado aparece inconsciente en un video y se vuelve viral. El sudamericano sigue en el ojo de huracán, y ahora debido a la grabación que se filtró en redes, en donde se le puede observar tendido en el suelo, mientras unas mujeres intentan reanimarlo sin éxito alguno. El video inicia con una imagen en la que se ve a Preciado cantando junto a dos personas. Después se aprecia al futbolista inconsciente, siendo arrastrado por el piso por unas mujeres, las cuales le dan una cachetada para intentar que despierte. No reacciona, se escucha decir en uno de sus acompañantes del futbolista, mientras que otras dicen, le voy a hablar a la ambulancia, está vivo, al tiempo que se escuchan varias risas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.